Con el agua se ve bonito, no, pero tranquila, con el agua se ve bonito, hombre. Que luego te van a gustar los vídeos estos, hombre. ¿Qué estás haciendo tú, Irachi? Oye, te veo aquí mismo. Mira para acá, vea, vea que se ve. Ay, sí que no veo con sol. oye que tiene los pies grandes tu chica mis pegatinas de estormones los pies van a ver como estaban antes ay que piesango